Jade González, de 16 años, recibió cinco impactos de bala por parte de su expareja, un ex miembro del equipo élite de la Policía Nacional, conocido como los Juárez, en la residencia de sus padres de la comunidad del Caimito de la Vega. El dolor aumenta más en la familia de la víctima, debido a que este verdugo no ha sido apresado por las autoridades. Que se haga justicia, que ya mi hija falleció, después de 17 días, y todavía ese hombre anda suelto, haciendo y deshaciendo lo que le da la gana, y burlándose de mi dolor, y del dolor de la familia. Y ya yo estoy cansada, la justicia no está haciendo nada para mí. Habrá que cuidarse para que no siga corriendo más sangre, porque esto es una injusticia grande ya. Ya esto se está pasando de los límites de justicia y de todo. Yo no sé qué es lo que se va a hacer en este país. Aquí se vivían escenas de dolor entre una familia que se resiste a creer lo sucedido, debido a que esta joven se va de este mundo a temprana edad, por culpa de un hombre que le obligaba a su reconciliación, que terminó con esta tragedia. No hay justicia en este país, todo se queda impune. Siempre hay fenomenicidios casi diarios y nunca se hace justicia. Siempre se queda todo el mundo como si nada pasara. Justicia, justicia. ¿Usted teme de que no se haga nada con caso de este país? Sí. ¿Por qué? Porque no he resuelto nada ya hace mucho tiempo. Las almas las tienen estas instituciones para agarrar ese tipo y no hacen nada. Porque esto es lo que es pena, vergüenza, película y película. Entonces, va a esperar que Dios me dé una desgracia. Con relación a este caso, la policía sigue haciendo el llamado al victimario a fin de que se entregue a las autoridades para que responda por el hecho cometido. El cuerpo sin vida de esta joven mujer asesinada aquí en la comunidad del Caimito de la Vega fue estaladado al Instituto de Ciencia Forense y su posterior entierro en el cementerio de esta comunidad. Desde la comunidad del Caimito en la Vega, Luis Manuel Valls, Noticias S&N. ¡Gracias!